He pasado la asistencia ya, tengan una buena tarde todos y comenzamos la clase de hoy. Hoy nos toca ver en el módulo 4 el tema número 1, lo que es patología imaginológica. Dentro de este tema 1 vamos a ver algunas patologías, vamos a ver la patología mamaria, cardíaca de tora, que es lo que es el sistema nervioso, el sistema genito urinario, también lo del hígado, vías biliares y páncreas, también patología cervical y otras patologías más. La pregunta para el intelectual el día de hoy es, ¿qué entiende usted por patología? Pueden realizar sus comentarios activando su micrófono o escribiendo al chat, en caso de que no lo puedan realizarlo mediante su micrófono, pueden escribir en el chat, ¿qué entienden ustedes por patología? Es el tema de inicio de clase del día de hoy. Gracias. 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 fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. Jacqueline del Rocío nos dice todo lo que se refiere a la causa de origen y naturaleza de la enfermedad. Rosa nos comenta, para mi entender, es cada una de las enfermedades que padece un paciente. Manuel nos indica, Gabriela nos dice patología es todo trastorno que causa la enfermedad. Manuel nos comenta, distintos tipos de males que aquejan nuestro cuerpo, sean malignas o benignas, como el cáncer o los pólipos o ganglios inflamados. Muy bien. ¿Qué más nos pueden comentar? Gracias. 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 ¿Qué más nos puede decir al respecto Leticia? Leticia? ¿Qué más nos puede decir al respecto Leticia? ¿Qué es lo que ustedes creen que es una patología? Para los que no han comentado, tengan la oportunidad de comentarlo en el chat. O si quieren hacerlo en público pueden activar su micrófono. Gracias. No tenemos algún otro comentario, pasamos a continuar con la clase. Bien, Joana nos comenta. Es aquella rama de la medicina y la biología que se encarga del estudio de las enfermedades. Jennifer nos dice, se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que yacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. Muy bien. Continuemos. Tengo otro comentario de Brian. Patología se refiere a los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos de los cuales se mantienen las enfermedades y sus causas. Muy bien. Gracias a sus comentarios y aportes, vamos a continuar con la clase. Bien, para tener un poco más clara la idea en patología, vamos a reforzarlo con... con este video. Tengo un comentario más en la enfermedad física o mental que padece una persona, nos comenta Adam. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy el doctor Jorge Fuentes Solís, docente de la materia de patología general, y hoy trataremos el tema 1, introducción a la patología general. Bien, veamos brevemente de qué tratará esta exposición. Comenzaremos hablando sobre la etimología de la palabra patología, cuál es el concepto de patología general, cuál su importancia y por qué debe ser estudiada, cómo está dividida tradicionalmente y qué es el proceso patológico y cómo está compuesto. Bien, iniciamos con la etimología de la palabra patología. Esta deriva de dos voces griegas que serían logos, que significa estudio, y patos, que significa enfermedad. De esta manera sería el estudio de la enfermedad. Sin embargo, esto es insuficiente como concepto. Así que pasamos a ver un concepto un tanto más elaborado. La definimos entonces como una disciplina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que sería una disciplina que estudia los cambios tanto estructurales como bioquímicos o funcionales que están debajo de todas las enfermedades que ocurren en células, tejidos y órganos. ¿Cuál es la importancia del estudio de esta materia? Bueno, inicialmente mencionamos que sirve como un puente entre las ciencias básicas que se estudian en los primeros semestres y la medicina clínica que es el estudio en los semestres posteriores y que se aplica ya en la práctica profesional. Además, trata de explicar los motivos por los cuales los diferentes signos o síntomas aparecen y de esta manera da una base racional para la asistencia clínica y el tratamiento. Es decir, al nosotros comprender por qué se está produciendo la enfermedad y los diferentes signos y síntomas, vamos a poder tratar en base a ese entendimiento la patología, dando además una asistencia clínica o un tratamiento específico. De esta manera se constituyen la base científica de toda la medicina. Como decía Rudolf Virchow, que es el padre de la patología moderna, todas las formas de enfermedad comienzan con alteraciones moleculares o estructurales a nivel de las células. Bien, ahora pasamos a ver el tercer aspecto, ¿cómo está dividida? Según la división tradicional, se divide en patología general y patología sistémica. La patología general trata de estudiar las respuestas básicas que ocurren en cualquier tipo de célula ante un estímulo anómalo. En cambio, la patología sistémica se encarga de estudiar alteraciones ya específicas que ocurren en órganos o sistemas determinados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La patología general es que la patología general estudia respuestas básicas o elementales que ocurren en todas las células independientemente de su tipo ante algún estímulo anómalo. En cambio, la patología sistémica trata de alteraciones específicas ya no básicas y que además van a ocurrir en un órgano o sistema determinado y ya no en cualquier tipo de célula. Bien, pasamos a hablar de lo que es el proceso patológico y quienes lo componen. Definimos entonces el proceso patológico como todos aquellos aspectos que intervienen en el proceso de la enfermedad. Es decir, todos aquellos componentes que van a determinar que una enfermedad llegue a desarrollarse. De esta manera, es el núcleo de la patología, este proceso patológico. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto básicamente por cuatro aspectos. El primero es la etiología, el segundo es la patogenia, el tercero son los cambios morfológicos y moleculares y el cuarto son las alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. ¿De qué trata la etiología? Es básicamente la causa que está desencadenando que hay un desequilibrio que puede culminar en una enfermedad. Estos agentes etiológicos pueden depender de factores genéticos, que sería la parte intrínseca del sujeto, o de factores adquiridos, es decir, todo lo extrínseco a este. El segundo componente es la patogenia, es decir, la serie de pasos o el proceso que sigue desde que interviene la causa hasta que se desarrollan los cambios morfológicos o las alteraciones funcionales. El tercer aspecto son los cambios morfológicos y moleculares, siendo los moleculares los que ocurren primero, siguiéndose paulatinamente por cambios morfológicos, primero observables a nivel celular y tisular, a través del microscopio, y posteriormente a nivel macroscópico, es decir, a simple vista. El cuarto componente son las alteraciones funcionales y las manifestaciones clínicas, es decir, cualquier alteración a nivel de la función de la célula se va a manifestar posteriormente como una manifestación clínica, sea un signo o un síntoma. Bien, eso es todo lo esencial que hemos visto respecto a la introducción de la patología. Posteriormente vamos a ver en el siguiente video cuáles son las adaptaciones celulares a los diferentes tipos de estímulos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bien, así escuchamos una traducción sobre lo que es patología. Los objetivos de este tema, uno es describir conceptos, aspectos y efectos de las patologías imaginológicas que podemos detectar. Tenemos unos conceptos básicos en cuanto a la definición. Tenemos que patología es la rama de la medicina que investiga la naturaleza esencial de la enfermedad. Patogénesis, en cambio, es el desarrollo de una enfermedad y la cadena de eventos que conducen a esta enfermedad. Patógeno es el agente causal de una enfermedad que pueden ser bacterias, virus o parásitos. Definición de los conceptos básicos de tenemos etiología, es la causa de la enfermedad y esta puede ser congénita, o sea, de nacimiento o hereditario. Tenemos prognosis, que es potencial de rehabilitación, o sea, lo que es la recuperación. Salud, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente ausencia de enfermedad. Tenemos como enfermedad, propiamente dicha, es un proceso que se desarrolla en un ser vivo caracterizado por una alteración de su estado normal de salud. Y tenemos que puede ser enfermedad aguda y es cuando se refiere a una enfermedad que tiene un inicio rápido y de corta duración. Tenemos subaguda, que es el tipo de enfermedad cuya sintomatología es de tipo moderado con una evolución más o menos prolongada. Crónica, son aquellas enfermedades de larga duración. Bien, vamos a ver lo que es imaginología en patología mamaria. Tenemos que, lo que tiene que ver con la mamografía, tenemos un examen de tamizaje y un examen de diagnóstico. El examen de tamizaje se realiza a mujeres asintomáticas, o sea, sin síntomas, para detectar de alguna manera en forma temprana el cáncer que puede estar clínicamente oculto. Examen de diagnóstico. Este se refiere a pacientes con síntomas o signos o síntomas sugestivos de cáncer y a pacientes con hallazgos anormales en un estudio de tamizaje. ¿Qué es lo que se busca en la evaluación del estudio mamográfico? Precisamente es buscar la presencia de masas, que estas pueden ser de diferentes formas. Pueden ser masas circulares, espiculares con espículas. También pueden ser, de alguna manera, también aglomeramiento de masas. Puede haber una área de asimetría, o sea, que hay a dividir en dos partes. Vemos una parte más grande y otra más pequeña. No hay una asimetría, sino una asimetría, una distorsión de arquitectura y unas microcalcificaciones que se encuentran en la mama. Tenemos los VIRAT, que es el sistema de manejo de datos del reporte en la imagen mamaria. Fue diseñado en 1993 y estandarizado en 1997. Este VIRAT son nada más que categorías de acuerdo al estudio clínico. Tenemos, por ejemplo, los VIRAT 0, que es un estudio incompleto. Tenemos el VIRAT 1, que es un estudio negativo, o sea, no hay presencia de hallazgos, sean benignos o malignos. Tenemos el VIRAT 2. En este VIRAT 2 tenemos hallazgos benignos. Este tipo de hallazgos benignos pueden ser unas fibroadenonas calcificadas, pueden ser lesiones que contengan grasa, pueden ser ganglios intramamarios, las prótesis, y algunas calcificaciones benignas. Tenemos la otra categoría, el VIRAT 3. aquí hay hallazgos probablemente benignos. Esto tiene que ver con lesiones. Pueden ser no los circunscritos, no palpables, una simetría focal. Tenemos también el VIRAT 4, la categoría VIRAT 4. Esta introduce a procedimientos ya intervencionistas y no están en sectos o exentas de riesgo de malignidad. Se puede clasificar en A, B y C. A es de bajo sospecha, B es ya una sospecha intermedia, y C ya es una sospecha moderada. Tenemos el VIRAT 5. Esta categoría nos dice que hay lesiones que casi con toda la certeza representan un cáncer mamario. Un VIRAT 6. Aquí encontramos hallazgos confirmados como malignos por bióxido. Tenemos que en cuanto a la imagen de ultrasonido, hay una sensibilidad del 59 al 85%, cuya especificidad está entre el 55 y el 79. Esto es un ensayo, un tipo de imagen que se adjunta a la mamografía como estudio clínico. Puede ser en pacientes jóvenes, embarazadas, con infección, puede ser también a hombres, y tiene que ser de acuerdo a una guía de procedimiento. Bien, veamos los diferentes estudios e imágenes que se pueden dar en Imagenología de Patología Mamaria en el siguiente video. Buenos días. Este día vamos a compartir aquí les traje yo un plano de ubicación de las lesiones. Utilizamos lo que son el radio horario como si fuera un reloj, tanto en mamografía como en ultrasonido. Y en la mamografía lo dividimos aquí en superior e inferior en la MLO y en la CC en el plano externo y interno. Lo mismo es para acá, aquí es el cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo. Aquí traemos una lesión que está en el cuadrante superior. en el cuadrante superior externo de la mama izquierda que se ubicaría aquí más o menos a la 2 para ubicarla aquí. Esta lesión está en el cuadrante inferior interno la ubicaríamos aquí a este nivel. Más o menos entre los radios 8. La localización también la podemos esquematizar en anterior, medio y posterior. En la proyección CC esa sería localización anterior de la lesión sería el tercio medio y el tercio posterior. Esta parte de aquí sería posterior. En la MLO también lo dividimos en anterior, medio y posterior. Así a veces reportamos nosotros como radiólogos que tenemos la lesión en el tercio anterior, medio y posterior. ¿Qué se busca en la evaluación en un estudio mamográfico o mastográfico? Buscamos la presencia de masas, de nódulos, de zonas de asimetría que estas pueden ser focales, pueden ser globales o pueden ser en desarrollo. Distorsión de la arquitectura también buscamos en ello y microcalcificaciones agrupadas o sospechosas de malignidad. Más adelante vamos a poner unos ejemplos de cuáles son las calcificaciones benignas y malignas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las masas, ¿cómo las vemos en una mastografía? Aquí tenemos una masa que es especulada, tiene especulaciones. A este nivel es una masa con aumento de su densidad. Esta es clásica de que es un signo maligno, es un cáncer, ¿verdad? Tenemos un nódulo, este nódulo es de borde bien circunscrito porque nos permite ver el 75% de su borde. Luego, aquí tenemos otra masa, aquí es una masa que está oculta en el tejido glandular. las asimetrías. Podemos ver aumento de la densidad en la proyección MLO en el cuadrante superior de la mama izquierda que no lo vemos en esta proyección. A veces esto puede modificarse con otro tipo de proyecciones complementarias y este tipo de pacientes hay que sugerirles ultrasonido complementario. puede ser que solo sea tejido glandular o puede haber un nódulo oculto en ese tejido. Por ello, está indicado realizarle un ultrasonido de complemento. En todas aquellas pacientes que ustedes vean que dice un informe asimetría focal que la reporten como VIRAD0 necesita un estudio adicional para determinar qué es lo que hay en este tejido. La distorsión de la arquitectura. Aquí podemos ver este tejido que se mira asimétrico como unas patitas les digo yo a veces porque es difícil verlo. Traducido ecográficamente vemos esta lesión de bordes irregulares con reforzamiento acústico posterior. Este es un tumor sólido de aspecto maligno. ¿Cuáles son los cintos mastográficos de cáncer de mama? Aquí cuando tenemos calcificaciones con alta sospecha de malignidad podemos dejar una mastografía estas son las calcificaciones pleomórficas miren este tipo de calcificaciones no se miran algunas más pequeñas otras más grandes su morfología este tipo de calcificaciones es maligna. Podemos tener también calcificaciones lineales finas o ramificadas que también son malignas ven como sigue así la forma lineal y forma de patrón de ramas estas se clasifican como virras 5. Otro signo mastográfico es el engrosamiento de la piel como vemos vemos también la retracción del pezón que está siendo causada secundaria a una lesión espiculada entonces nos produce engrosamiento de la piel y retracción ven las adenopatías también son importantes tomar proyecciones a nivel de la axila para evaluar estos ganglios si hay pérdida de la morfología habitual de los ganglios si han perdido el hilo graso que va más o menos a este nivel si está más más denso si está redondo posteriormente les mostraré por ecografía cómo se mira un ganglio patológico les traje simplificado lo que es el BIRRAD porque el BIRRAD podríamos hablar toda una mañana de los BIRRAD es un atlas extenso pero hemos traído a simplificar nada más el significado que utiliza la mayoría de los médicos y que este ha sido estandarizado por el colegio de radiología americana este sistema de manejo de datos de reporte en la imagen mamaria significa BIRRAD fue diseñado en 1993 y fue estandarizado en 1997 este es el que se usa por la academia de radiólogos de norteamérica Europa tiene otro tipo de utiliza el BIRRAD y otro tipo de patrones pero nosotros trabajamos con BIRRAD idealmente aquí tenemos la categorización que va BIRRAD cero es un estudio incompleto necesita un estudio adicional ya sea de ultrasonido o colocación de un arpón o un átomos una resonancia magnética nuclear en dependencia de lo que el radiólogo solicite el BIRRAD 1 es el estudio negativo cuando nos reportan categoría BIRRAD 1 podemos estar satisfechos de que el paciente está negativo en su control más sin embargo tenemos que tomar en cuenta que el 10% de los tumores mamarios no son detectados en mamografía y si un médico escribe que hay un nódulo palpatorio yo a eso le pongo énfasis y no dejo ir a esa paciente aunque sea un BIRRAD 1 que estoy viendo porque ese 10% se me pudo haber pasado y ya ha sucedido que ustedes han hecho muy bien el examen físico y reportan al examen palpatorio nódulos que no han sido detectados por mastografía entonces es muy importante que ustedes hagan ese examen físico bien y que me describan así como lo han hecho en muchas ocasiones y eso nos ha ayudado a detectar cánceres tempranos el BIRRAD 2 son hallazgos totalmente benignos aquí podemos encontrar fibroadenomas calcificados lesiones que contienen grasa como lipomas ganglios intramamarios de morfología normal cuando una paciente tiene prótesis mamaria también se da un BIRRAD 2 calcificaciones benignas el BIRRAD 3 son hallazgos probablemente benignos estas pacientes se les da seguimiento cada 6 meses ya sea ecográfico o mastográfico esto si me gustaría que llevaran muy bien este el mensaje del BIRRAD 3 porque a veces nosotros reportamos que necesitan el seguimiento a los 6 meses y no envían al paciente y tal vez la lesión ha progresado y no podemos permitir que nos pase eso porque podemos recategorizar cuando volvemos a citar a la paciente si la lesión que tenemos en estudio ha progresado o se ha mantenido igual el BIRRAD 3 puede llevar su seguimiento hasta por 2 años si no ha sufrido modificación se recategoriza a la paciente a BIRRAD 2 el BIRRAD 4 todo BIRRAD 4 se va a biopsia es aquel aquella categoría donde nosotros encontramos nódulos de sospecha o que se han modificado en corto tiempo y se clasifica se subdivide en 3 tipos de baja sospecha como los fibroadenomas por ejemplo sospecha intermedia y sospecha moderada cuando lo reportamos categoría BIRRAD 4 C casi estamos diciendo que sospechamos un cáncer porque tiene el 95% de posibilidad de que esa lesión sea maligna el BIRRAD 5 ya son lesiones con certeza que son sea de mama y los BIRRAD 6 ya son todos aquellos pacientes que les practicamos una biopsia y salió positiva para un cáncer de mama aquí les traigo unas imágenes como son los BIRRAD por mastografía aquí tenemos un BIRRAD 1 en una proyección MLO vemos que el tejido glandular es simétrico no hay presencia de nódulos de masas ni microcalcificaciones agrupadas de sospecha no hay distorsiones ni asimetrías aquí tenemos un BIRRAD 2 este es un nódulo bien circunscrito bien delimitado y isodenso al tejido glandular este es un BIRRAD 3 es una simetría este es un ejemplo de una masa que está comprimiendo lo que es el músculo pectoral por lo cual esta paciente amerita que se le practique una biopsia y aquí tenemos un BIRRAD 5 vemos un nódulo espiculado de alta densidad que en la mastografía tiene metástasis miren como se miran estos ganglios han perdido la morfología habitual se miran con aumento de su densidad el ultrasonido es la segunda herramienta de la cual los radiólogos nos apoyamos mucho para caracterizar las lesiones que encontramos en mastografía pero este tiene una sensibilidad menor de 59 al 85% y su especificidad es del 79% porque les hago énfasis en que el ultrasonido es de menor para detectar el tamizaje de cáncer de mama por ahí andan unos reportes que me ponen ultrasonido de tamizaje eso debe evitarse el tamizaje se practica con la mastografía el ultrasonido como les decía nos ayuda a caracterizar los nódulos las masas para determinar si esa paciente requiere biopsia o si es un nódulo con características benignas pero en situaciones envían primero a la paciente a ultrasonido entonces complicamos a la paciente porque vamos a la inversa cuando primero tiene que ser su mastografía si ya tiene los 40 años entre las indicaciones se utiliza como complemento de la mamografía en caso de tener lesiones de sospecha también lo podemos utilizar en pacientes jóvenes para detectar quistes pacientes embarazadas en infecciones pacientes con sospecha de abscesos en hombres como ya vimos para detectar ginecomastias y tumores y como guía de procedimientos intervencionistas entre las lesiones benignas detectadas por ultrasonido tenemos aquí un nódulo anecoico de morfología bien delimitada que corresponde a un quiste aquí tenemos un nódulo que es isoecoico este es un adenoma de la lactancia materna es un nódulo benigno la historia clínica nos sirve muchísimo para detectar en cual vamos a categorizar a la paciente en este caso el adenoma de la lactancia pues la paciente tenía su antecedente de dar de lactar ¿verdad? posteriormente se le hace el seguimiento y estos pueden involucionar o si no a veces se van a excesión cuando son muy antiguos aquí tenemos un nódulo que es isoecoico este es un lipoma es una lesión benigna es un lipoma como cualquier otro lipoma que aparece en cualquier parte del tejido blando que apareció en mama aquí tenemos un típico fibroadenoma es un nódulo sólido bien delimitado sin reforzamiento acústico posterior este es un ganglio axilar normal conserva su ilio graso y su grosor cortical es normal aquí tenemos un ducto retroareolar de trayecto y calibre normal también nos sirve para determinar si no está ocupado ese ducto por detritus ¿verdad? entre las lesiones malignas que podemos detectar tenemos los cánceres y como podemos ver este nódulo es de morfología redonda hipervascularizado con micro lobulaciones aquí tenemos un nódulo de morfología irregular este también es un cáncer aquí tenemos una masa que era palpable muy espiculada y tiene una sombra acústica posterior esto es signo de malignidad aquí tenemos otro nódulo de morfología irregular de márgenes angulados cuando da un reforzamiento acústico posterior también es un nódulo maligno aquí hay otra lesión con espículas sólida asociado a calcio es lesión maligna también aquí tenemos otra masa de morfología irregular vemos aquí como nos da el reforzamiento posterior y la vascularidad que tenemos en la periferia el ultrasonido también nos sirve para realizar intervencionismo mamario el 2% de las pacientes con mastografía de detección van a ser sometidas a un estudio citológico o histológico ya sea una biopsia o un CAF el 10 al 40% sus resultados son negativos para malignidad quiere decir que el otro 60% son positivos para malignidad aquí tenemos un equipo de ultrasonido es el método de elección para intervencionismo mamario en casi todos los nódulos se pueden ver ya sean palpables o no y que sean visibles por mastografía los podemos visualizar por ecografía todo procedimiento intervencionista es aquel que supone el uso de agujas de catéteres de arpones a través de la piel o a través de los conductos en 1982 en Suecia se introdujo la biopsia por aspiración con aguja gruesa por primera vez se ha modificado por este señor Parker en 1990 este agregó lo que es una biopsia por estereotaxia que a continuación detallaré y Parker en 1993 fue el creador de biopsia guiada por ultrasonido que es el método que estamos utilizando actualmente bien procedemos a ver el siguiente la siguiente parte que es imaginología en patología pero cardíaca solo referente a las imágenes de corazón que podemos nosotros ver en una radiografía tenemos que tener como consideraciones generales cuál es la situación donde se encuentra pues en la parte media de la cavidad torácica la forma y orientación tiene la forma de una pirámide y una pirámide triangular tiene un peso por término medio que va de 270 a 275 gramos aquí tenemos dos tipos de placa una anterior y una de perfil tenemos tenemos también lo que tiene que ver con la silueta cardíaca donde encontramos pues el callado aórtico tenemos el arco medio de la arteria pulmonar tenemos el ventrículo izquierdo tenemos la parte de la vena cava superior en la parte derecha tenemos la aurícula derecha también también tenemos que ver la parte de la silueta cardíaca en posterior tenemos dos bordes en este caso el borde derecho tiene tres arcos la vena cava superior la aorta ascendente la aurícula derecha en la parte del borde izquierdo tenemos cuatro arcos el callado de la aorta tenemos el tronco pulmonar tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo para ver el tiene que ver con el tamaño del corazón tenemos nosotros que se determina este índice cardiotorácico mediante una fórmula en la cual vamos a ver la distancia que hay en la parte del corazón como la letra a en la otra parte también del corazón con la letra b distancia del meristemo y esto de aquí dividido para la distancia que hay de la parrilla costal de un lado de la parrilla costal esto determina el grado de cardiomegalia según arroja el resultado de la fórmula en este caso si es mayor al 50% está entre 51 y 54 hablamos un grado de cardiomegalia grado 1 si es de 55 a 59 hablamos de un grado 2 si es de 60 a 64 hablamos de un grado 3 y si es mayor a 65% hablamos de un grado 4 de cardiomegalia un tamaño incrementado del corazón bien vamos ahora a revisar este video que trata sobre las patologías cardíacas y a i i a i i i i i Gracias. Esta radiografía evidencia un crecimiento de cavidades derechas y eso hace que hay un índice cardio-toráxico mayor, aproximadamente 0.6. Tenemos un grado 3 mucho más evidente, con mucho más deterioro habitualmente, con insuficiencia ventricular, tenemos crecimiento de ventrículo izquierdo y ocasionado por una cardiopatía valvular reumática. Y un grado 4, ya mucho más grande, miren este corazón, corazón con una cardiopatía dilatada, es un joven 15 años, con disnia, pequeños esfuerzos, camina aproximadamente 20 metros y está completamente agitado. Y no tolera el descuido, que es una cardiopatía dilatada. Lo que nosotros evaluamos para evaluar funcionamiento del corazón es la fracción de eyección. Habitualmente cualquier persona tiene una fracción de eyección aproximadamente de 55% a más, en el mejor de los casos 70%. Este corazón late con una fracción de eyección de 10%, casi nada más. Entonces lo que vamos a evaluar es la celuleta cardíaca y empezando a ver radiografía, que es lo que nos importa. ¿Qué es lo que les llama la atención acá? ¿Hay alguien que pueda decir que le llama la atención algo? Por lo menos, ¿sí? ¿Alguien? ¿Han notado algo raro? No está mal puesta la placa, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguien dice algo? Claro, la mayoría de gente dice eso, pero está girada a la derecha. Exacto, es una destrocardia, muy rara vez vista. No la vemos muy seguido, pero es una destrocardia. Este niño no le habíamos sacado radiografía, no le habían sacado radiografía desde un inicio. Y nos los mandan porque escuchaban los ruidos cardíacos alejados en pediatría. Entonces nosotros lo escuchamos, y precisamente pues nos escuchábamos bien los latidos cuando colocabas el estético de acá. Tomamos un electro y las derivadas estaban completamente opuestas. Entonces, evaluando todo, vimos que la radiografía está con dextrocardia. Solo dextrocardia, porque no tenía situs inverso. Entonces, ¿alguien puede evaluar esto? ¿Alguien de ustedes? La mayoría creo que ya ha hecho pediatría, o por lo menos han hecho pediatría uno. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Pocos? Muy bien. A ver, de soplo. Esto es una cardiopatía congénita. ¿Algo que les llame la atención? ¿Sí? En bota, ¿no? Sí, es un corazón en bolo. O un corazón en zapato sueco. ¿Alguien sabe a qué patología se asocia? Es una tetralogía de zapato. Exacto. Una tetralogía de falot. ¿Sí? Está formado, bueno, acá lo asociamos a un zapato sueco o un corazón en bota. La tetralogía de falot se llama tetralogía porque está formada por cuatro tipos de alteraciones estructurales, ¿no? Tiene un CIB, una comunicación interventricular, un cavalgamiento de la aorta, una estenosis de la pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Hipertrofia del ventrículo derecho en el que el tráfico de salida de los vasos pulmonares está más dilatado. Otra ya. ¿Qué le parece esto? ¿Llama algo la atención? Primero, ¿es adulto o es niño? Niño, ¿no? O las radiografías, o las costillitas. ¿Qué más nos llama la atención? La idea de esto es que se les quede grabado, porque si les vengo a explicar todo, no sirve. Entonces la idea es que van a la radiografía y algo les llama la atención. Está dilatado, ¿no? Notan que está como un huevo, ¿sí? Como un huevo echado. ¿A qué tipo de cardiopatía congénita lo asocian? ¿Han escuchado el corazón en forma de huevo? Es una transposición de los grandes vasos, ¿no? Cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmona perisqueada. Una más. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Díganme que le llama la atención algo, porque si le dicen que es normal, me cortó. ¿Sí? ¿Hay algo que le llame la atención? ¿Qué les parece un muñeco de nieve? ¿Sí? Bueno, cuando haga pediatría les va a llamar bastante la atención. Y la mayoría de preguntas desde el examen de la residencia que les van a decir. ¿Qué es un corazón en forma de nieve? Bueno, es un drenaje venoso, no malo. ¿Sí? La mayoría de cardiopatías congénitas, en cardiopatías congénitas que son halladas por la biografía, son bastante fáciles de ubicar. Y lo comprobamos nosotros con el CUCARLE. Entonces, vamos a ver un poco el crecimiento y caídas. ¿Sí? Este es... Bueno, les presento el caso clínico. Este es un paciente de 19 años que viene a consulta por disnia. Se agita bastante. Disnia moderada hace esfuerzo. Cuando era pequeño no se agitaba mucho. Pero ahora que tiene 19, 18 años, empieza a terminar aproximadamente 3 cuadras y se agita. ¿Sí? Al examen físico le encontrábamos edemas, que estaban emburgitados, unía un clic sistólico de apertura mitral. Tenía un soplito de rodamiento mitral. Y le tomamos un electro que no lo tengo acá, pero le tomamos esta radiografía. ¿Hay algo que le llame la atención en esta radiografía? Es una radiografía normal. Si se dan cuenta, recuerdan que acá estaba un arco que evaluaba un poquito de la aurícula izquierda. ¿Se dan cuenta que hay como una... como una probita acá, en este lado? ¿Sí? ¿Lo ven? Es un crecimiento auricular de derecho. Este paciente ya se estaba agitando. Si se dan cuenta, bueno, posteriormente lo voy a explicar, o ya se lo han explicado, empieza a cefalizar la trama. Viene la trama broncovascular. Se está yendo al ácice. Aparte que tiene un crecimiento de la aurícula derecha. Las cavidades... Perdón, la aurícula izquierda. Las cavidades derechas casi normales. Acá lo que me da la atención es un corazón normal. Está dilatada la aurícula izquierda. Este joven tenía una estenosis mitral. La estenosis mitral, la válvula mitral, ustedes saben, comunica la aurícula izquierda con la aurícula izquierda. Esta estenosis mitral hacía que la válvula prácticamente no se perturre. Y lo que ha ocasionado, obviamente, que no hay un buen drenaje de la aurícula izquierda y de la ventrícula izquierda. Y esa aurícula empezaba a dilatarse. Dilatarse, dilatarse, dilatarse. Hacía sobrecarga de presión y ha ocasionado que se agite. No había congestión pulmonar. Otra, ¿sí? A ver, ¿qué le llama acá la atención? Tiene un superventrículo izquierdo. Ya lo contamos. Acá está la ocasionada del ventrículo derecho. Acá está la ocasionada del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. ¿Les llama la atención algo? Está completamente dilatado. Esta es una paciente de 19 años. ¿Sí? Aquí viene con insuficiencia aórtica. 19 años. Usted tiene una cardiopatía dilatada. Recién en una fase inicial. Pero la válvula aórtica estaba completamente incompetente. Cerraba la válvula, pero se regresaba completamente a la sangre. Y eso que ocasionaba que se empezaba a dilatar el ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, la mayoría de patologías que cursan con dilatación, con compromiso de válvulas, generalmente se va a asociar a congestión. Siempre se agitan. Cada vez que folla el corazón y más que todo cavidades izquierdas, aurícula, válvula mitral, válvula órtica o ventrículo, casi siempre van asociadas a tisnia. Y la tisnia está ocasionada por congestión. Otra. ¿Qué les parece esto? No está mal tomada. Está bien tomada. ¿Qué les llama la atención? No se puede valorar mucho el aurícula izquierdo, pero ¿qué les llama la atención acá? ¿No tan algo raro? ¿Sí? Dígame que sí, por favor. Es un callado aórtico. Miren este callado aórtico. Está completamente dilatado. ¿Sí? Es una aorta completamente dilatada. Es un aneurisma aórtico. Una paciente de 79 años que, completamente asintomática, viene un control nada más por el cardiólogo. Tomamos una radiografía que está con una dilatación completa del callado aórtico. Esta es una cardiopatía dilatada. Si se dan cuenta, está completamente dilatado el corazón. Está completamente dilatado el ventrículo izquierdo. Tanto así que no se contraía bien. Tiene una fracción de adhesión aproximadamente de 35%. Y siempre va asociado corazón que disfunciona, corazón izquierdo que no funciona bien. Casi siempre va asociado a congestión pulmonar. Y es lo que podemos ver acá. Ahora yo les voy a explicar cómo se produce el mecanismo de congestión. Pero eso quiero que se den cuenta. Hemos visto bastantes patologías y siempre van asociadas a congestión, a congestión, a congestión. Y que es por lo que generalmente viene el paciente. El paciente no te va a venir y te va a decir ¿sabe qué doctor? Tengo escenosis central. Ahora sí me puedo tratar. No. Viene el doctor tengo disnia, me agito al caminar, no puedo jugar cupos, me agito. Y es lo primero que nos llama la atención para sospechar en algún tipo de patología. Entonces, ¿qué es lo que más vemos y qué es lo que más van a ver? Muy aparte de los hipertensos o cualquier tipo de patología, en el hospital normalmente vemos falla cardíaca, que es lo que habitualmente nos gusta tratar al doctor del cardiólogo. Y lo que nos llama la atención siempre que vemos falla cardíaca es que el paciente viene por disnia. Siempre por disnia. Siempre se agita el caminar. Y este es el mecanismo. Generalmente lo que vemos y lo que ocasiona la adriña es la falla cardíaca izquierda. ¿Qué pasa un corazón izquierdo que está disfuncionante, que está con falla por escenosis mitral, por insuficiencia aórtica, por cardiopatía hilatada, por cardiopatía hipertrópica, por un montón de patologías? ¿Qué hace? Que este corazón no empiece a funcionar bien, no se contraiga bien, no logre eyectar la suficiente sangre que es vital para todo el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Al no eyectar suficiente sangre, esta sangre que sale, reburgita, o no se logra eyectar en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay más líquido. Imagínense un globo que sigue acumulándose líquido y líquido y líquido. En un momento, se distiende y ya no se puede distender más. Se empieza a dilatar, se empieza a aumentar las presiones. El corazón es estrictamente un órgano que está mermado y que está vagamente regido por presiones. Empieza a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Esto ocasiona que aumente la presión en la aurícula izquierda. ¿Y en la aurícula izquierda qué drena? Drena las venas pulmonares, ¿verdad? Entonces, hace que aumente presión en las venas pulmonares y esta presión se traslade al pulmón y vence a ciertas presiones que haya un edema intersticial y cierta cantidad de líquido que se localiza en los alveolos drena el líquido intersticial. Salga el líquido. Y esta ocasión es que nos congestionemos que el corazón se llene de agua hablando vulgarmente. Y esto con mis nariz. Lo que nos interesa más que todo es el mecanismo de falla cardíaca izquierda. El mecanismo de falla cardíaca derecha es básicamente similar. Existe sobrecarga de presión en el corazón derecho. Esto condiciona sobrecarga de presión en la aurícula derecha. Pero esta aurícula derecha tiene dos mecanismos de drenaje. Bueno, drenan dos estructuras acá. La venda cava superior y la venda cava inferior. Y esto va a ocasionar que haya un aumento de presión en estas dos estructuras. La venda cava superior y la venda cava superior. La venda cava superior que produce urgitación yugular que es lo que vemos. La venda cava inferior que produce una hepatomegalia, un reflujo patoyugular, generalmente asitis, y edemas, ¿verdad? Pero esto es ya un caso muy avanzado. Una falla izquierda te puede dar una falla cardíaca derecha. Sí, pero ya no estaba avanzado. Cuando nosotros empezamos a ver los pacientes, generalmente los hallamos en falla cardíaca izquierda. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que viene? TIS. Entonces, existe un mecanismo de la congestión pulmonar. Hay varios grados. Reconocemos que básicamente un pulmón o una presión menocapilar, que es la presión que admiten, que soportan los alveolos, está entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Una presión habitual. Cuando empieza a subir las presiones, como les expliqué, es un mecanismo de aumento de presiones a nivel de cavidades. Esa presión empieza a elevarse, esta presión menocapilar. Cuando llega entre 13 y 15 milímetros de mercurio, ya se empiezan a darse unos ciertos signos de congestión pulmonar. Tenemos los híbridos pulmonares dilatados, aproximadamente de 1.5 centímetros, que la verdad, muy pocas veces lo podemos valorar. Pero ahí empieza esto, que nos interesa. Siempre se va a cefalizar el fluido. Empieza a cefalizarse la vasculatura. Cuando le aparece un momento un poco más, de 16 a 22 milímetros de mercurio. Sí. Vamos a ver un empastamiento para el yar, un edema de pared, un derrame intercescular, una mayor perfusión apical que va a salir. Obviamente, porque la presión va a hacer que la mayoría de líquidos se locacionen en las bases y no en los ápices. La mayor perfusión va a estar a nivel de ápices. Cuando la presión aumenta mucho más, que es en estos grados, que es cuando el paciente ya viene en una ortopnea o disnea al reposo, ya se empiezan a ver las líneas B de Kerlin. Que asumo que se les ha explicado las líneas B de Kerlin, las A de Kerlin y las C de Kerlin. En el grado 3 es donde ya nos empieza a llamar la atención, porque ya es más evidente. Hay líneas B de Kerlin, un derrame peligroquial y un grado 4 que es una falla cardíaca completamente establecida, una falla cardíaca hasta el año 4. Viene ya un EDM de pared, un EDM en alas de mariposas que lo van a escuchar siempre cuando hablamos de congestión pulmonar. Existen unas líneas A y C de Kerlin. Entonces, vamos a empezar a ver tipos de hipertensión. Es una hipertensión menocapilar grado 1. Es una paciente que tenía una cardiopatía hipertrófica, por eso que no está dilatada. Hipertrofia, solo estaba engrosada el músculo. Pero aún así, tenía un grado de estenosis neutral. Y le hicieron un recambio regular cuando tenía 18 años. Hay algo en la radiografía que les llame la atención, muy aparte de estos cuadraditos. ¿Algo? Exacto. Hay un redondito. ¿Alguien puede sospechar que pueda hacer esto? Después de lo que les he dicho a la amnesis, si no van a estar escuchando. Tenía una estenosis neutral. Es una válvula mitral protégica. Hicimos un recambio valvular y esta es una estenosis. Por acá. Entonces, esta es una paciente que ya viene con un grado de hipertensión. El paciente ya se ve una cefalización del trujo. Empiezan a ver acá los ápices y empiezan a ver unas rayitas blancas y si no se dan cuenta. Empiezan a cefalizar la trama brujo vascular. También se pueden ver un aumento del grosor de los hilos pulmonares. Cierto grado de hipertensión arterial pulmonar. Este es más interesante. En un grado 2 vemos que la cefalización se hace mucho más pulmonciada y empieza a ver un edema intersticial que son estas rayitas blancas localizadas en la base. Este es mi hipertensión pulmonar grado 3. Ya podemos ver que existe un edema peribroncial localizado acá alrededor de los bronquios acá están los sitios pulmonares y acá están los bronquios. Las líneas B de Kerley si le han oído y le han oído acá la voy a mostrar mejor. Este es un paciente con una cardiopatía dilatada el ventrículo izquierdo está completamente bueno no tan dilatado pero sí dilatado existe cefalización de la trama que es lo que nos interesa porque la paciente vino con disney y empiezan a verse estas líneas B de Kerley que están localizadas principalmente en las bases son unas líneas horizontales localizadas generalmente a los lados y están acá las líneas A de Kerley esta es una hipertensión pulmonar o una hipertensión melocapilar grado 4 hay algo que les llame ahí la atención notan esto son unas alas de mariposa bueno hay que tener un poquito más de imaginación pero es un edema en alas de mariposa sí cuando nosotros vemos esto es congestión pulmonar cuando nosotros vemos esto es administrar diuréticos administrar nitroglicerina de forma inmediata y tratar de aliviar esta congestión este es un paciente que viene con 72 75 años que en la ecografía no tenía aparentemente nada pero viene con una historia de dolor aparentemente 10 días y cuando le hacemos una segunda ecografía ya en en el hospital el ventrículo izquierdo casi no más se movía se había infartado tomaba casi este en el electrocardiograma este B1 hasta B5 tenía una fracción de excepción de 10% no se movía casi nada y eso ocasionaba que se estanque la sangre no se podía yectar la sangre del ventrículo izquierdo y lo que ocasionaba que aumente la presión aumentó tanto la presión a nivel de las estructuras que empezó a haber edema intercisural empezó a haber congestión pulmonar y esto es lo que vemos ¿no? una paciente completamente congestionada con edema en maldad y mariposa cuando las cuando encontramos este tipo de pacientes generalmente a veces las intubamos logramos aliviar el derrame logramos aliviar la congestión y salen esta es otra se dan cuenta un corazón completamente dilatado del ventrículo izquierdo congestivo las líneas B de KERN y las líneas A de KERN completamente la trama pulmonar prácticamente no evaluable está tomada todo por congestión ¿si? ¿les llama la atención? ¿y esto que les parece? ¿ya llevó semión? ¿si? ya a ver es un paciente de 25 años de edad con un linfoma que viene con infestación tubular ¿ya? prácticamente una cara pletórica ¿al examen preferencia cardiovascular? se encuentran los dedos cardíacos bastante alejados ¿alguien no se escucha? ¿si? tiene pulso paradójico y tiene porque se agita bastante le tomamos un electro y las derivadas se ven bastante pequeñitas le tomamos este este es la radiografía ¿qué les parece? ¿alguna sospecha? pericarditis vas por ahí dígame que le llame la atención está grande ¿verdad? ¿qué puede ser? no está dilatado el corazón ya puede ver es un derrame pericardio un derrame pericardio cuando ustedes vean un mediastino que está como una tienda de campaña ¿si? es un derrame pericardio es un derrame pericardio bastante notorio hacemos una pericardio básicamente es todo lo que podemos evaluar bien vamos a ver patologías torácicas tenemos que entender un poco de la parte de anatomía de la parte del sistema respiratorio entonces tenemos que hay una función conductora de aire que es la vía aérea esta es la que se encuentra aquí en la imagen esta es la vía aérea compuesta por la tráquea bronquios principales segmentarios y subsementarios hasta los bronquioles terminados tiene una función de conductora del aire histológicamente presenta dando las secretoras de moco y calcí conforme se ramifican los bronquiolos éste se comunican con algunos alveolos formando la zona de transición la zona de transición es la que se encuentra aquí entre el tejido conductor del aire y el tejido capaz de realizar el intercambio de actores la última la última porción consiste en la zona respiratoria aquí ampliamos esta zona respiratoria y es donde aparecen los sacos alveolares y los alveolos que son los sitios donde ocurre el intercambio gaseoso llamados llamados también hematólogos aquí están los sacos alveolares entre los alveolos hay un intercambio que se llama tejido de sostén de color verde forma de de malla que soporta el alveolo para que pueda realizar su función tenemos también que el lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómica funcional del tubo es la unidad pulmonar funcional más pequeña rodeada de tejido conectivo mide entre 1 y 2.5 centímetros y se compone de entre 5 y 15 asinos tenemos la vía de conducción que es la que está aquí en la imagen bronquiolo terminal tenemos el espacio aéreo son los sacos alveolares puede haber vasos limpáticos ahí y tenemos los sectores inter lo glóbulillares glóbulillares los sectores internos glóbulillares que son los que se encuentran aquí estos son sectores del interstitio y representan el tejido conectivo y de sostén también existe vaso limpáticos también podemos dividir de acuerdo al tipo de enfermedades por ejemplo tenemos en esta parte de aquí las enfermedades de la vía aérea tenemos que abarca acá tenemos enfermedades del lobulillo secundario en los cuales tenemos enfermedades del espacio el espacio aéreo de los sacos aéreos y las enfermedades del interstitio la parte que está aquí de color verde como la maya tenemos aquí en lo que son las enfermedades de la vía aérea bronco bronquiestas en este caso dilatación irreversible del bronquio tenemos como en la radiografía de toros nos puede mostrar lo que se conoce como dedos de guantes porque causas que ocasiona este tipo de bronquiestas infecciones previas fibrosis quística tenemos problemas de asma deficiencias inmunitarias y problemas de aspiración estas enfermedades de la bronquiestas tenemos cuáles son sus signos directos tenemos un engronzamiento de pared de los bronquios una alteración en el calibre de la vía aérea y el signo del anillo de c aquí en esta tomografía en este corte de la tomografía vemos el engrosamiento de los bronquios de la pared de los bronquios hay un engrosamiento y una forma de anillo parece que se lo conoce como signo del anillo de c lo que podemos decir como un signo directo de una bronquista también tenemos enfermedades de los patria aérea en el caso de los albiólogos hay sustitución del gas normal del albiólogo por las diferentes causas tenemos por pus por agua o por células en el caso de procesos inflamatorios autoinmunes o por cuestiones de células cánceras en el caso de sangre por alguna hemorragia un albiólogo normal cuando comienza a ser ocupado sustituido parcialmente por ya sea pus ya sea agua o por diferentes tipos de células o procesos inflamatorios y en el caso de hemorragia por sangre entonces esto comienza a ser ocupado parcialmente y luego es ocupado completamente el albiólogo los causan lo que se llama infiltrado alveolar vamos a revisar este video sobre patología correcto Gracias. 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 Por su parte, en el infiltrado intersticial vamos a valorar su morfología, que es un infiltrado con aspecto en red, por reticular, con múltiples nódulos o nodular, o una mezcla de esos como reticulomodular. Ahora, dentro de las enfermedades del espacio aéreo, hay una sustitución del gas normal del alveolo por cualquiera de estas cuatro causas, pues en el caso de infecciones, una neumonía, por ejemplo, por líquido o agua, en el caso del edema pulmonar, sea cardiogénico o no cardiogénico, por células, como en procesos inflamatorios autoinmunes, o por cáncer, los tumores, cáncer pulmonar, por ejemplo, o por sangre, en este caso de alguna hemorragia parenquimatosa, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo vamos a conocer, como ya habíamos dicho, como infiltrado en vidrio desculido, es menos denso que una consolidación y aunque en una radiografía de tórax, como por ejemplo en este caso vemos un leve aumento de la densidad en las bases pulmonares, en este caso podemos ver cómo tiene ese aspecto de vidrio desculido o vidrio esmerilado, o ground glass, si lo quieren buscar en inglés, para que vean cómo está aumentado estas zonas que están circunscritas, son estas zonas que tienen aumento de la densidad, comparémoslo con estas zonas que tienen más exteriores, o estas zonas anteriores derechas, que tienen una densidad relativa a la densidad. Cuando hay una sustitución total, por las cuatro causas que ya vimos, estaríamos hablando de una consolidación. Las características de una consolidación, aparte de que la densidad va a ser mayor que en un infiltrado en vidrio desculido, vamos a tener márgenes mal definidos, excepto cuando está contactando a una cesura o la periferia pulmonar. Puede coexistir con la telectasia, recordemos que las telectasias como característica aumentan la densidad. Puede presentar broncograma aéreo y están asociadas con signo de la zulieta y con broncograma. Aquí en este caso podemos ver una neumonía del lóbulo superior, en el cual podemos ver el aumento de la densidad. Observemos cómo la tráctica, las estructuras mediacionales no están atraídas, es una tráctica muy importante, donde no están atraídas, no están atraídas, simplemente el espacio del gas es el mismo, solo que se está sustituyendo. Y vemos el broncograma aéreo, estas pequeñas zonas. Tenemos otros ejemplos, el paciente de su izquierda, podemos ver cómo tiene una consolidación que desde el lóbulo superior izquierdo, vemos la columna de aire del broncograma, vemos que tiene unas cuantas zonas de vidrio desculido, aquí en esta posición anterior, en el lóbulo medio, del lado derecho. Y en este otro paciente, a su lado derecho, podemos ver cómo los segmentos son el broncograma. El broncograma, les recuerdo, son los bronquios que se están utilizando, y se han utilizado, en este caso, por la neumonía. ¿Qué es lo que vamos a verle a la enfermedad del espacio aéreo? Vamos a ver su distribución anatómica si es generalizado, bilateral y difuso. Si es localizado, ya sea en un lóbulo o en un segmento inmunar, ya está simétrico o asimétrico. Y los márgenes que están circunscritos o circunscritos. Dentro de las causas de patrones alveolares difusos podemos encontrar el edema, la hemorragia, que puede ser en pacientes con antioagulantes, alguna enfermedad hematológica o posterior al trauma, tumores como cancinoma bronquial alveolar o linfoma, exudados, en este caso de neumonías de otro tipo, u otras causas como neumonías artificiales o proteínas. En este paciente con edema pulmonar no cardiogénico podemos ver cómo está el infiltrado, más bien el infiltrado alveolar. Vemos cómo está formando una consolidación bilateral. Vemos el bronfograma aéreo, vemos los bronquios sindicales y vemos la opacidad que está afectando ambos pulmones. Podemos decir que este paciente está en la unidad de cuidados intensivos debido a que tiene un tubo endotraqueado, una tubo endotragástica, los carros de monitoreo. Dentro del patrón alveolar, lo varosegmentario, podemos ver los distintos tipos de neumonías, también los carcinomas alveolares y la neumonía por radiación en el caso de los pacientes tratados con radioterapia. Podemos ver cómo están las opacidades unilaterales que no está afectando todo el pulmón. Vemos este que está en el lóbulo superior del lado derecho, vemos cómo está más afectado. Dentro del patrón alveolar no circunscrito, podemos encontrar que se manifiesta como una neumonía con múltiples focos o unifocal de bordes irregulares y los ejemplos pueden ser bronconeumonías, neumonías micóticas, pacientes que tengan tromboembolismo, carcinoma de células alveolares, linfoma, neumonías intervisuales y neumonías por radiación. Y cómo se va a ver, vemos cómo tiene esta densidad adyacente al mediastino, vemos cómo no está bien delimitada, vemos cómo tiene el oncograma que ya habíamos dicho y la característica es que no vemos que no vemos que esté bien y nos vemos que los límites están bien. Respecto a las enfermedades intersticiales, tenemos que recordar que estas se manifiestan por engrosamientos del intersticio, ya sea por líquido, por presencia de tejido fibroso o de infiltrado celular. Esto nos causa opacidades reticulares debido al engrosamiento de los septos y una característica importante que tiene es que no respetan los límites globales, debido a que el intersticio se distribuye a través del pulmón. Aquí por ejemplo podemos ver en verde cómo en esta representación de un lóbulo pulmonar, en el cual vemos cómo hay intersticio adyacente a la pleura, que hay intersticio que va del hilo a la periferia y cómo hay intersticio también a nivel del lóbulo pulmonar secundario. Entonces, el intersticio está presente en todo el pulmón, esto significa que este tipo de opacidades no respete ese pulmón. Hay tres patrones principalmente, un reticular por ejemplo, que como el hombre nos lo dice es en aspecto de red, en una red de sí, podemos ver por ejemplo en este paciente cómo tiene este infiltrado, cómo hay una prominencia de aspecto reticular en las bases pulmonares de predominio del lado izquierdo y en este pequeño aumento podemos ver esa prominencia de ese aspecto del infiltrado reticular. Los infiltrados nodulares como en este paciente que podemos otra vez decir que está en la unidad de cuidados intensivos, observamos el tubo endotraqueal, pero si se fijan con atención podemos ver que tiene unos nódulos, tiene pequeñas lesiones radiopacas ovaladas o redondeadas en ambos campos pulmonares, de predominio lo vamos a ver, ya podemos ver en el lado derecho, y finalmente un infiltrado retículo nodular en el cual podemos ver que tiene tanto esta radicilla como esos pequeños nódulos en este paciente pediátrico en un proceso, una junta de menú. Dentro de las enfermedades del intersticio las causas pueden ser el edema venoso, el edema linfático, recordemos que en el intersticio de vasos linfáticos y del intersticio están en las venas pulmonares que van a llevar la sangre oxigenada. La diseminación linfangítica está en el caso de diseminación de tumores, enfermedades de la colágena, enfermedades por inhalación y las manifestaciones radiológicas aparte de los tres tipos de infiltrado que ya vimos, reticular, retículo nodular o nodular, vamos a poder ver por ejemplo las líneas de Kerley, un patrón de panelización o la presencia de nódulos midiáticos. El infiltrado intersticial, las líneas de Kerley, podemos ver las líneas A que son acumulación de líquidos en el tejido que rodea los hílios pulmonares, vemos aquí como los hílios están prominentes, tienen estas pequeñas líneas que se extienden desde los hílios hasta la periferia y los tabites interlobulares engrosados representan a las líneas B generalmente en las bases pulmonares y son perpendiculares a la fleura como son estos marcados por las fechas negras. Estos suelen verse en el contexto de pacientes con falla cardíaca o con edema pulmonar. El infiltrado intersticial en panelización nos habla de un patrón en el que hay múltiples tipos pulmonares en fila y usualmente cuando hablamos de panelización hablamos de un, es la manifestación final de un proceso inflamatorio crónico del pulmón, específicamente de fibrosis pulmonar y el ejemplo es una neumonía intersticial usual. En esta radiografía podemos observar cómo el paciente tiene múltiples opacidades reticulares, cómo está distribuido de manera difusa, difusa de manera bilateral. Vean estas las redes, este es un filtrado reticular como se ven estas líneas en ambos campos pulmonares y vemos que estas líneas corresponden a lo que ya mencionábamos, a estas pequeñas, estos quistes, estas pequeñas burbujas, que estas pequeñas burbujas son quistes que están juntos y esto nos habla de un proceso cicatrizal final, un pulmón como puede llamarse en etapa terminal y esto nos habla del patrón de panelización de una neumonía intersticial usual en el caso de fibrosis pulmonar. La metástasis linfranquítica es otro ejemplo de infiltrado intersticial en el que hay engrosamiento irregular y nodular de los septos interlobuliares que recuerda una hilera de perlas. Y en esta radiografía podemos ver ese engrosamiento lineal y aparte vemos cómo hay pequeños nódulos dentro de ese infiltrado del lado derecho y en su tomografía correspondiente podemos ver los nódulos y aparte cómo los nódulos están en punto con el engrosamiento del efecto. Entonces este ejemplo de metástasis linfranquítica suele ocurrir, es una diseminación de un cáncer por el intersticio. Con respecto a los nódulos y masas pueden clasificarse distintos tipos. Un nódulo es una lesión redondeada originadas en el paréntema pulmonar. Los distintos tipos que pueden ser, dependiendo de su tamaño, son los nódulos miliares que son nódulos muy pequeños, que luego vamos a hablar de ellos, los micronódulos entre 2 a 7 milímetros, el nódulo propiamente dicho entre 7 y 30 milímetros y la masa que es una lesión redondeada o ovalada de más de 30 milímetros o más de 3 centímetros. Cuando hablamos de un solo nódulo, o sea de esto es un solo nódulo, hasta aquí, que no pase de los 3 centímetros, estaríamos tratando con un nódulo pulmonar solitario, el cual no debe de asociarse con otras lesiones, no debe de haber una neumonía, no debe de haber una telectasia por ejemplo, y que usualmente es una yaza incidencial. Dentro de las causas de nódulo pulmonar solitario, en el 90% de los casos podemos encontrar las granulomas, ya sean tuberculosos o por histoplasmosis, una enfermedad, una infección micótica del pulmón, la histoplasmosis. También podemos encontrar carcinomas, amartomas, que son lesiones benignas, este tercer caso, o metástasis. ¿Cuándo un nódulo pulmonar es bueno o cuándo es malo? El hallazgo del nódulo pulmonar va a ocurrir usualmente por medio de una radiografía de tórax, tomada por algún otro motivo. El médico lo que debe de hacer es verificar estudios previos, específicamente la radiografía previa, lo cual es muy útil para verificar la estabilidad de ese nódulo pulmonar. Evitar simuladores, como por ejemplo la sombra de los pezones, y hay que ver los antecedentes clínicos del paciente. ¿Qué antecedentes nos interesan? La edad, si es mayor de 40 años, las mujeres, el sexo, en este caso las mujeres, el tabaquismo, cuestiones laborales como exposición a asbesto, a metales pesados, a aquellas personas que hayan tenido un contacto con metales radioactivos. La enfermedad pulmonar previa, si es un paciente que padece fibrosis, granulometosis, o que tenga enfermedad pulmonar o previa crónica. Después de realizar un hallazgo de un nódulo pulmonar y no que sea de primera vez y no tener estudios previos o tener algún antecedente de riesgo, se debe de realizar una tomografía computarizada de tórax, que este es el estudio más sensible para caracterizar los nódulos pulmonares y permite valorar el resto del tórax. Del nódulo lo que vamos a analizar va a ser su tamaño, la densidad, la presencia de grasa, la presencia de vidrio despulido o su asociación con el nódulo, la presencia de calcificaciones, el tiempo de duplicación, los márgenes, la presencia de cavitación o de broncograma aéreo y la captación de material de contraste. Un nódulo pulmonar benigno va a ser un nódulo pequeño. Mientras más pequeño, mayor probabilidad de que sea benigno. Aquellos que miden menos de 7 milímetros tienen menos de 1% de ser malignos. El crecimiento, si el nódulo está estable por años, es altamente probable que sea benigno. La presencia de grasa, que es un dato de benignidad y esto nos ayuda a diagnosticar amartomas. Y existen patrones de calcificación benignos, como aquellos que son difusos, como el caso de los granulomas calcificados, aquellos con calcificación central, en laminar o en aspecto de palomitas de maíz. Estas características son difícilmente demostrables por radiografía. Es por eso que se tiene que hacer una tomografía. Y en esta radiografía podemos observar, señalado por una flecha, este pequeño nódulo que está en el campo criminal. Vemos en otro paciente un ejemplo de un amartoma en el cual podemos ver las calcificaciones. Vemos el tamaño de la lesión, que es menor de 3 centímetros y vemos que tiene bordes listos. Los márgenes o los bordes, los listos, como en el caso anterior, nos habla de benignidad y aquellos que son lobulados nos hablan de un riesgo intermedio. Y la captación de material de contraste. Aquí lo que se tiene que hacer es una tomografía simple y una tomografía contrastada. ¿Esto para qué? Para medir las densidades del nódulo. Y si presenta una diferencia de 15 unidades Hounfield, es decir, si en la fase contrastada sube más de 15 unidades Hounfield, esto nos habla de que ese nódulo presenta, está captando material de contraste y nos habla de un dato de malignidad. Cuando no captan, es 99% probable que sea benigno. Tenemos que recordar que hay que poner todas estas características en conjunto con la historia clínica, antes de hacer un diagnóstico. Dentro de los nódulos pulmonares malignos, vamos a ver que a mayor tamaño, mayor probabilidad de malignidad, en este caso en nódulos de más de 2 centímetros. El crecimiento, aquí las lesiones de más de 3 centímetros tienen una alta probabilidad de ser maligna. El patrón de calificaciones malignas son intermedias como puntiformes, periféricas, excéntricas o irregulares. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están este tipo de calcificaciones. Y los márgenes, el que más nos habla de malignidad es los márgenes o bordes esticulados, como en este caso. Por esticulación nos referimos a estas líneas que histológicamente representan el nódulo o un cáncer que está infiltrando a través del intercís, del tejido pulmonar. Ver si un nódulo tiene un componente subsólido, ya sea vidrio desculido o sea sólido y con vidrio desculido. Esto nos habla de que tiene mayor riesgo de ser maligno. Si hay aire en su interior, ya sea cavitación o broncograma aéreo. Estas dos características nos hablan de que la lesión puede estarse necrosando. La presencia de aire en su interior es lo que nos habla. Y, como ya dijimos anteriormente, la captación de material de contacto. Respecto a los nódulos pulmonares múltiples, se habla de ellos cuando hay dos o más nódulos con diámetros inferiores a 3 centímetros. La principal causa son las metástasis y otras causas de nódulos pulmonares múltiples. Corresponde a los procesos infecciosos como la TB miliar, infecciones por hongos o fúngicas, el linfoma, la granulomatosis de Wegener o malformaciones arteriales. Un ejemplo de nódulos múltiples o micronódulos o nódulos miliares, para ser más específicos, es la tuberculosis miliar. Esto nos habla de la diseminación hematógena de la bacteria micobacterium tuberculae, en la cual podemos ver los múltiples nódulos, este aspecto, cómo vemos estos múltiples puntos, estos múltiples micronódulos, los cuales podemos apreciar mejor en esta ampliación de la porción inferior de este paciente. Y que esto, el nombre de miliar se debe al aspecto que semeja a las semillas de mijo. Dentro de los nódulos pulmonares múltiples, como ya dijimos, la primera causa son las enfermedades metastásicas, y aquí podemos ver en esta tomografía en cortexal los múltiples nódulos que tiene este paciente. Y en este otro caso podemos ver un infiltrado reticulonodular, que es en otro paciente también con diseminación. El tumor pulmonar primario, a nivel mundial, es el líder como causa de muerte por cáncer, el cáncer pulmonar es el cáncer más frecuente en hombres y mujeres. La utilidad de la imagen radica en poder realizar diagnóstico, ya sea por tela de tórax o por tomografía, principalmente por tomografía. Estadiarlo, al estadiarlo nos referimos a qué tan avanzado está, si se quedó en el pulmón, si está afectando estructuras vecinas o si ya se diseminó, si ya hizo metástasis o enfermedad a distancia. Para eso podemos utilizar la tomografía, el PET-CT, y se utiliza el sistema de TNM, que es la T de tumor, la N es de nódulo, o enfermedad ganglional o metástasis. La enfermedad metastásica podemos verla por TAC o por PET-CT y hay casos especiales como el tumor de PANCO, que son tumores apicales que pueden invadir el mediastino o la columna y para eso podemos caracterizarlos por resonancia magnética. En esta radiografía podemos observar esta lesión que vemos que tiene una dimensión similar a un cuerpo vertebral, entonces podemos decir que es más de 3 centímetros, ya lo podemos catalogar como masa, vemos que está en el campo pulmonar izquierdo. Otro ejemplo, bueno, más bien es el mismo ejemplo de la misma lesión y podemos ver cómo en el caso de la radiografía de la derecha, vemos esta opacidad en el lápiz pulmonar, vemos cómo esta lesión sobrepasa la clavícula, nos da un signo pérdico torácico y podemos decir que esta lesión se ubica en el medio. Ejemplos de tumores por tomografía, podemos ver esta tomografía contrastada, esta lesión, observemos cómo está con una menor densidad, un poco menor comparado con la periferia, vemos el gran tamaño de la lesión, cómo mide más de un cuerpo vertebral, podría ser casi de 10 centímetros en su eje más largo, vemos cómo en la periferia tiene un poco de realce, vemos esta otra lesión, la lesión es esta de aquí y el resto corresponde a una atelectasia que está causando del óvulo superior y esta misma lesión vemos en un estudio de TCT, vemos cómo esta lesión, esta de aquí, que tiene un poco de aire en su interior, que nos habla de que puede ser habitada, esta lesión está captando FDG, está captando glucosa. Más otras características, otras presentaciones del carcinoma pulmonar, podemos ver cómo tiene esta, podemos ver esta densidad localizada a nivel del lóbulo medio correspondente aquí en la tomografía, vemos que aquí esta lesión, esta lesión de la radiografía se delimita mucho mejor en la tomografía, en el ventano pulmonar, es por eso que se tiene que tomar una tomografía pulmonar y podemos ver el tamaño de la lesión, cómo es una masa, cómo mide más de 3 centímetros, vemos sus bordes articulados, su morfología irregular, vemos esta otra lesión en la cual podemos ver que tiene broncograma aéreo, vemos estas otras dos lesiones en las cuales tenemos un componente, es un pequeño nódulo con vidrio desculido y esta otra es un nódulo también subsólido con un componente sólido y con vidrio desculido alrededor, que son manifestaciones de un carcinoma pulmonar. La patología pulmonar que acabamos de ver eran lesiones que cursaban con aumento de la densidad, ahora vamos a ver algunas lesiones que son radiolúcidas o que cursan con disminución de la densidad. Vamos a iniciar, Bueno, recordemos que estas condiciones que disminuyen la densidad tienen en común la falta de tejido pulmonar y podemos encontrar estas cuatro situaciones, primera la enfisema como áreas de baja atenuación sin paredes visibles que resultan de destrucción del paréntema, los quistes como zonas de radiolucidez con un diámetro menor a un centímetro que son de pared delgada y llenas de gas, la bula que podríamos catalogarlo como un quiste de mayor tamaño, una zona de radiolucidez mayor a un centímetro, de pared delgada también llena de gas, y finalmente la cavitación que es una zona de radiolucidez cuya principal característica es el grosor de su pared que mide más de 3 milímetros. El enfisema está asociado usualmente a tabaquismo, en radiografía de tórax pueden apreciar datos de tratamiento aéreo como la expansión de ambos semitórax en esta radiografía, el aplanamiento de los hemidiafragmas, en la radiografía lateral se ve como hay un aumento del espacio retracional y ese aplanamiento de los hemidiafragmas que les decía. Esta se mejora valor por tomografía, ahorita la vamos a ver, y en pacientes jóvenes se asocia con deficiencias de alfa 1 antitrixin. Esta es una tomografía de otro paciente en la cual podemos ver esta pequeña zona con disminución de la densidad, comparamos esto del lado derecho como si es un poco más gris, a diferencia de estos como si es en esta zona, las cuales corresponden a unas zonas con enfisema. Dentro de los quistes y bulas son espacios dentro del parenchyma pulmonar llenos de aire, a pesar de que su nombre diga quistes, para no confundirlos, los quistes pulmonares tienen aire, tienen pérdida del tejido alveolar y son de pared delgada. Es muy importante que no tengan una pared engrosada. Una pared engrosada nos puede hablar de una cavitación o de una sobreinfección del quiste. Se diferencian por su tamaño, ya lo dijimos, el quiste menor de un centímetro, las bulas pueden ser mayores de un centímetro, y lo que tienen en común es que pueden predisponer a neumotoraxia espontánea. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver esta imagen descrita como un quiste. Vemos esa pared delgada, vemos cómo es una lesión única. En estas otras imágenes, en el mismo paciente, podemos ver cómo las porciones superiores de ambos hemitórax están con un aumento de la lucidez. Vemos cómo la trama pulmonar no llega hasta la periferia, en las porciones superiores, y vemos que en una tomografía, en este corte coronal, vemos estas lesiones que corresponden a las, en este caso estamos hablando de unas bulas, obviamente miden más de un centímetro, y vemos cómo están sustituyendo al paréntema pulmonar. Dentro de las lesiones radiolúcidas, las cavitaciones tienen gas en su interior, pero a diferencia de las otras, tienen una pared gruesa de más de 3 milímetros de grosor. Usualmente se asocian con otras lesiones como nódulos, masas o zonas de consolidación. Pueden haber niveles hidroaéreos. En contextos de infecciones se asocian con apresos pulmonares, y en contextos de tumores se asocian con lesiones agresivas. En esta radiografía podemos ver del lado derecho esta lesión radiolúcida, vemos que la pared es todo esto, vemos que el grosor es similar al de una costilla, obviamente es una lesión de más de 3, el grosor de esta pared es de más de 3 milímetros, lo cual nos está hablando de una cavitación. Y vamos a continuar. Las causas pueden ser quistes broncogénicos infectados, carcinomas que se estén cavitando o que tengan un proceso de necrosis interna, abscesos pulmonares, tuberculosis, bulas que se hayan sobreinfectado, metástasis que se estén cavitadas, o una bola fúngica o bola de hongos que habitaban. Tenemos esta radiografía en un paciente pediátrico, en el cual podemos ver cómo tiene esta gran lesión adyacente a la pared torácica, y vemos cómo esta lesión, en la tomografía contrastada, vemos cómo esta lesión está dentro del parenchima, vemos cómo tiene esta pared gruesa, cómo hay líquido en el interior de ella, que es esta zona que se ve un poco más gris, menos radiodo, menos densa, y aparte tiene gas en su interior. Entonces esto nos habla de una, que este paciente tiene un proceso de infección muy complicado. Podemos ver neumonías cavitadas, como en esta radiografía podemos ver esta zona de radiolucidez en el lóbulo derecho superior, vemos recordando, como es una neumonía no va a desplacer sus intermedias finales, y vemos cómo en esta área de consolidación o de aumento de la densidad hay un área con mayor radiolucidez. Esto nos habla de que hay un proceso necrótico en el interior de este pulmón, y al confirmarlo con la tomografía podemos ver que tiene broncograma, vemos el aumento de la densidad y vemos este área, lo cual nos habla de que es una neumonía cavitada. Otra enfermedad infecciosa en la que podemos encontrar cavitaciones es la tuberculosis, en la cual podemos observar esta lesión radiolúcida con esta pared gruesa, esta lesión está ovalada, lo cual nos habla de una cavitación en el contexto de tuberculosis. Un paréntesis, un paréntesis en la tuberculosis también podemos encontrar la diseminación endobronquial, que son zonas de nódulos entrolobulillares con un patrón lineal de ramificación, con un aspecto de árbol en quemación. Esto se puede ver mucho mejor en la tomografía, y en la cual podemos ver todos estos nódulos pequeños, vemos cómo se están conectando con los bronques principales, aquí vemos un aumento, en la cual vemos todos estos nódulos, cómo se conectan con los bronqueolos visales, cómo hacen ese aspecto como derrama, o, como su nombre lo dice, como un árbol en quemación. Este también es un hallazgo. Esto nos habla de la diseminación endobronquial de la tuberculosis, no hay que confundirla con la tuberculosis miliar. Otra lesión radiolúcida es la bola fúngica o la fungusal, una cavidad generalmente por enfermedad fibrocavitaria previa, como puede ser una tuberculosis o una cercoidosis, en la cual es colonizada por especies del género Asperkilus, que forman una masa. Y aquí podemos ver toda la lesión, cómo está en esta radiografía, podemos ver la lesión radiolúcida, la cual está llena de esta bola de hongos, y este pequeño halo lúcido, o sea, halo de aire alrededor, corresponde al espacio que todavía no ha sido llenado por esa bola de hongos, lo cual nos da este signo de luna creciente, y se puede ver mejor en esta tomografía, en este corte coronal, en el cual vemos que toda la lesión cavitada, tiene dos lesiones cavitadas grandes, en la cual podemos ver esto de aquí arriba, aquí arriba, ahí donde estoy señalando, son las zonas con aire, que todavía no han sido ocupadas, y que son las que nos forman este aspecto de luna. La pleura es una capa de mesotelia formada por dos hojas, una parietal externa y una visceral que contacta los pulmones, crean un espacio virtual con escasa cantidad de líquido que permite el desplazamiento de los pulmones durante la respiración, y las fisuras son reflexiones de la pleura visceral que separan los lóbulos pulmonares. La formación del líquido pleural normal es algo que vamos a repasar rápidamente, nada más recordemos que el líquido pleural es originado como un ultrafiltrado del plasma, de los vasos de la microvasculatura intercostal y de la microvasculatura bronquial o del paréntema. Vemos que ese filtrado microvascular permea o pasa por las pleuras al espacio pleural y una parte de este líquido es drenado por los linfáticos de la pleura parietal. Esto está en balance dependiendo de las fuerzas de Frank Starling. Para la formación de un derrame pleural, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que haya disminución de la presión oncótica. Esto lo que nos causa es mayor salida del líquido. Otra situación es la que haya bloqueo linfático y se acumule el líquido. El líquido se produce normalmente, pero no se drena como debería. Que hay un aumento de la presión hidrostética, esto en casos de, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Y esto condiciona mayor salida del líquido y su correspondiente acumulación. Y finalmente un aumento de la permeabilidad capilar por procesos inflamatorios de la pleura, por ejemplo. Y esto finalmente nos va a llevar a la acumulación de líquido. El derrame pleural o hidrotórax es una acumulación anormal del líquido pleural. Hay que distinguir sus características entre exudado y trasudado. Los signos radiológicos de derrame pleural los vimos el video pasado. El borramiento del seno costofrénico y el signo del menisco. Y los tipos de derrame, dependiendo su comportamiento, pueden ser libre, loculado, pueden ser pseudotumor o un hidroneumotórax. El hidrotórax clásico o típico. Podemos ver el signo del menisco en esta radiografía del lado izquierdo. Podemos ver un derrame masivo. Vemos cómo este derrame masivo ya está causando una elevación de los bronquios del lado derecho. Y vemos la opacidad de casi todo el hemotórax del lado derecho. ¿Cómo distinguir un trasudado por una efusión? Básicamente lo que hay que pensar es que el trasudado puede deberse a causas generales o causas sistémicas como insuficiencia cardíaca, hepatopatía, insuficiencia renal. A diferencia de una efusión, que una efusión nos habla de causas locales, como por ejemplo una infección pleural, un enzima, una hemorragia, un cáncer en la pleura, que son patologías locales. ¿Y cómo podemos distinguirlos? Podemos, el líquido pleural se puede mandar estudiar y se manda, se obtiene por medio de punción y se manda estudiar y podemos realizar sus características citológicas, sus características químicas y celulares. Existen los criterios de LIFE, de los cuales solo os voy a mencionar la presencia de LDH, que es una enzima, la relación entre el líquido, la relación de proteínas entre el líquido pleural y las proteínas estéricas y la relación de la LDH entre el líquido de la pleura y el cuero, y las presencias en el cuero sanguíneo. Estos son los tres criterios de LIFE. Si está presente uno de estos, estamos hablando de que es un exudado. Si no está presente, estamos hablando de que es un trasudado. Y otras cosas que nos ayudan es el contenido total de proteínas, la presencia de colesterol, la relación de colesterol entre el líquido de la pleura y el cuero y la relación de proteínas entre el cuero y las proteínas estéricas y las proteínas del líquido pleural. Los tipos de derrame, bueno, ya vimos el trasudado, el exudado, aquí están los distintos casos que mencionábamos, el trasudado, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, que es un tipo de alteración renal, la hipoalbuminemia y la cirrosis. Y las causas de exudado, como ya mencionamos, infecciones, empiema, pancreatitis, esto nos daría un exudado del lado izquierdo, enfermedades de la colágena, malignidad y embolismo fígado. La toracoséntesis, solo como menciono, es un procedimiento que permite obtener el líquido pleural, se opunciona el tórax del paciente para obtenerlo y para obtener el líquido para su estudio o incluso como un método de alivio a las molestias del paciente, como el líquido está ocupando lugar, puede dificultar la ventilación, la respiración de los pacientes, pudiendo causar disnea. Entonces es un método que puede aliviar las molestias del paciente. El líquido obtenido será enviado a estudiar para realizar frecuente celular, su estudio bioquímico, microbiológico y anatomopatológico. Los tipos de derrame, el derrame libre, el líquido libre, que lo cual lo podemos confirmar con una radiografía lateral, como ya vimos hace dos clases, el derrame loculado que se debe a adherencias en el espacio pleural, secundario, en PMA o en motoras, estos derrames loculados pueden hablarnos de procesos infecciosos también. Un derrame subpulmónico, que es un derrame entre el pulmón y el diafragma, que son derrames inferiores. El pseudotumor, que es un derrame en las tisuras interlobales que simula tumor. Recordemos que las tisuras son proyecciones de la pleura visceral que crean otro espacio en el que se puede acumular el líquido. El sitio más frecuente es la tisura menor en un 75%. No se modifican al cambiar la posición del paciente y la causa más común es la insuficiencia cardíaca. Y aquí en esta radiografía podemos ver cómo en la topografía de la tisura menor vemos esta lesión ovalada bien delimitada, vemos este pequeño ángulo agudo que hace en su porción medial y vemos cómo que representa el sitio donde se está juntando la pleura visceral y aquí en la en esta proyección lateral vemos esta configuración ovalada. Como si fuera a grande contómino. Pueden haber digamos conjunción de patologías unidroneumotoras en el cual hay aire y líquido en el espacio. Pleural puede verse a trauma, cirugía o a pístula broncopleural. Vemos por la radiografía la presencia de nivel hidroaéreo. Vemos esto de aquí corresponde al espacio aéreo, al gas y aquí abajo vemos el nivel que está formando el líquido. La tomografía es útil para distinguir entre acceso e hidroneumotora. Las causas de derrame plural bilateral, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, lupus eritematoso, tuberculosis, embolismos pulmonares, cirrosis y traumas. Y aquí podemos ver el borramiento de ambas, el signo de menisco de manera bilateral y aquí en esta tomografía podemos ver el líquido como están las porciones más inferiores con sus acelectas por compresión. Un empiema o piotórax nos habla de un derrame plural infectado purulento usualmente loculado. La mayoría son complicaciones de neumonías o de acuerdos pulmonares y puede caracterizarse por ultrasonido. Cuando solo hay líquido esto va a verse de aspecto hipoipoico. Cuando hay exudado se va a ver ecogénico con muchas ecogenicidades de aspecto blanco. Puede haber engrosimiento pleural y puede haber septo. En esta radiografía podemos observar que el paciente tiene su enfermedad del lado izquierdo. Podemos observar cómo el paréntema pulmonar sano está comprimido, desplazado. Anteriormente vemos cómo está afectando casi todo el hemotórax. Aquí solo podemos decir que hay un aumento de la densidad. Una ecografía, esto es un paciente pediátrico, lo voy a mencionar. Y en esta ecografía podemos ver toda esta zona que estoy señalando con la flecha es el sitio con el empiema. Vemos que tiene septos, lo cual nos habla de un proceso ya complicado y vemos también la pleura cómo estaría de este lado, vemos también cómo se debe engrosar. El empiema por medio de tomografía computarizada vamos a ver si está libre o loculado, vamos a ver su extensión, su localización, la presencia de engrosamiento pleural, de enfermedad pulmonar concomitante, recordemos que un empiema puede ser complicación de un acceso pulmonar y la captación de material de contraste y en esta tomografía por ejemplo podemos ver cómo este derrame tiene septos, cómo está en el emitor derecho, cómo está comprimiendo el paréntema pulmonar que es este que estoy señalando aquí arriba y aparte tiene gas. Algo importante o algo que nos puede servir aquí también es la distribución del gas. como este gas no está flotando libre en las porciones superiores, está atrapado en el espesor del empiema, esto nos puede hablar de que el contenido es muy espeso, entonces esto si se quisiera puncionar sería una punción fallida o no tendría un, no se obtendría un drenaje adecuado debido al gran contenido dentro de este proceso está muy espeso. el neumotórax como su nombre lo dice es presencia de aire en el espacio interflebral las causas usualmente postraumático puede deberse también a ruptura espontánea de bulas que ya las vimos o puede ser diatrógeno en funciones transtorácicas o canalización de venas centrales. La complicación el neumotórax de atención en donde hay una compresión de las estructuras medias finales y que es lo que vamos a ver en la radiografía en esta paciente con un neumotórax izquierdo vemos como hay un aumento franco de la lucidez vemos que la trama vascular no se distribuye de manera normal como en el lado derecho de parte podemos ver este aumento de la densidad central que corresponde al pulmón sano que está siendo comprimido. Otro ejemplo de un neumotórax en el cual podemos ver como ya les habíamos mencionado la falta de la trama vascular en la zona radiolúcida y vemos como el pulmón está siendo comprimido. El paréntesis pulmonar normal que estoy señalando aquí está siendo comprimido. Finalmente dentro de la patología pleural podemos ver los tumores pleurales el tumor primario de la pleura se llama mesotelioma el cual se manifiesta como un engrosamiento nodular de la pleura como en este caso el tumor el mesotelioma y los tumores secundarios que pueden ser metastásicos. Estos dos tumores aparte del engrosamiento que ya habíamos mencionado en un engrosamiento nodular pueden causar también derrame pleural. Las células cancerígenas pueden invadir los vasos linfáticos de la pleura obstruyéndolos y disminuyendo su drenaje y provocando el derrame. Más ejemplos de tumores pleurales en este caso manifestado como un derrame pleural del lado derecho. Aquí vemos cómo se ve como una aparte del derrame pleural vemos en la radiografía lateral que se manifiesta como una masa a nivel o cercana al lóbulo medio que incluso nos borra la silueta cardíaca y aquí en la tomografía podemos ver cómo este tumor es una tomografía simple no está contrastada podemos ver el derrame pleural que está adecente a la silueta cardíaca. Hay que recordar que en el tórax no solo se encuentra el pulmón y los grandes vasos también se encuentra recubriendo todo esto las estructuras extrapleurales como los huesos el músculo cartílago entonces este tipo de lesiones las lesiones extrapleurales son complexos hacia el pulmón forman un ángulo obtuso con la pared torácica estas lesiones indentan protruyen hacia el pulmón formando este tipo de ángulos como en esta lesión en la costilla el diámetro horizontal es mayor que el diámetro vertical también el espacio extrapleural se localiza entre la pleura parietal y la caja torácica e incluye estructuras mediacionales que ya les había mencionado huesos músculos vasos nervios podemos ver en esta lesión a nivel de lápices como se está lo que les mencionaba como se está inventando como se mete hacia el tecido pulmón y como les vamos a ver en la radiografía con el signo del borde incompleto que está mejor caracterizado en esta ampliación en la cual podemos ver que no se puede visualizar completamente la lesión vemos y aparte además tiene estos ángulos agudos el signo del borde incompleto nos habla de que como parte de la lesión que origina en teoría de la pared torácica esa parte originada no se va a ver lo que condiciona que el borde se vea incompleto aquí tenemos otra lesión a nivel del casi ápex pulmonar en la cual tampoco se puede delimitar muy bien la lesión finalmente el mediastino es la región comprendida entre ambos pulmones se delimita lateralmente por las pleuras parietales y se divide en un compartimiento anterior entre el esternón y la cara anterior del corazón en los grandes vasos que sería este aquí el medio es un compartimiento que va desde el borde anterior del corazón y aorta hasta el borde posterior cardíaco y uno posterior que es un compartimiento entre el borde posterior cardíaco y el borde anterior de la columna vertebral el mediastino posterior incluye la región paravertebral entiéndase las estructuras alrededor de la columna entre la cual se encuentran los nervios que son también digamos las lesiones de los nervios espinales son también lesiones del mediastino XVI las características de las lesiones mediastinales no presentan broncograma aéreo tienen márgenes obtusos con el pulmón interrumpen las líneas mediastinales y puede estar asociado a alteraciones dentro de las lesiones del mediastino anterior se encuentran las 4T un timoma los tumores tiroideos seratomas y el terrible linfoma son lesiones que borran la silueta cardíaca debido a que el borde cardíaco los bordes cardíacos están en contacto con el mediastino interior y así podemos observar esta lesión que nos está borrando este aumento de la densidad que nos está borrando la silueta cardíaca derecha en su radiografía lateral podemos ver como el espacio retroexternal corresponde con el mediastino anterior está ocupado está con aumento de la densidad y aquí podemos ver como estas zonas se corresponden con esta masa prevascular anterior a la horta y que es lo que causa esa ocupación del espacio prevascular del mediastino anterior y corresponde con un timoma dentro del mediastino medio podemos encontrar los aneurismas recordemos que hay múltiples estructuras vasculares en este caso la aorta torácica su porción ascendente como en este aneurisma esta dilatación o podemos ver que aparte de que está dilatada esta parte que tiene un aneurisma tiene una disección la disección nos habla de que hay una separación de la íntima y la media de las paredes del vaso que es lo que nos da estas dos luces estos dos interiores dentro ellos no 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 yo no 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 para estos temas, tres temas importantes para el examen de la próxima semana. En la próxima semana continuamos con clase y en la última la hacemos el examen. Está relacionado a estas tres partes que es patología que tiene que ver con la parte de mamografía, la parte de silueta cardíaca y la parte del tórax. Les compartí los tres videos y apenas se descargue la clase la subo a la plataforma con las diapositivas. Bien, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.